Cápsula Mundialista Grecia será el primer rival de Colombia, minimizado y despreciado por mucha gente, simplemente porque no tiene el nombre ilustre y prosopopéyico de Italia, de Alemania, de Francia, de España o de Inglaterra. Pero basta mirar los números de Grecia para darse cuenta y de manera fácil y por demás, es colegir facilísimo, que este es un equipo rocoso, pétreo, que se defiende muy bien. Los números simples, para conseguir 25 puntos en la eliminatoria solamente necesitó de 12 goles, muy poquito, menos de medio gol por partido, menos de medio gol por partido. Pero ¿en dónde está la razón de ser de la producción y la obtención de ese número de puntos y la clasificación? En los cuatro goles que recibió una de las vallas menos vencidas en la eliminatoria. Esta información mundialista llega a ustedes gracias a Coca-Cola. Juntos hacemos la Copa de Todos.